¡Ay! ¡Hola, Patoni! ¡Hola, Patitos! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos huyendo de esta señora, ¿cómo se llama? La famosísima Granny. Granny, la abuela, Granny. La abuela, la abuela loca y traicionada que nos anda persiguiendo. Patitos, no olviden suscribirse y dejar su like en los videos porque los likes ayudan mucho. Yo leo todos sus comentarios. ¡Ay, Patoni, veo tu brazo! ¡Ah, ya sé dónde estás! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Recuerdan, Patitos! ¡Recuerdan dejar su like! ¡Ah! Así es, dejen su like y suscríbanse y síganos en Roblox para más videos como estos. ¡Evítanos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene la abuela! ¡Ah! ¡Ahí viene la abuela! ¡Ay! ¡Hola, Patoni! Patita, estamos en la escuela de... 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 de la escuela. ¡Eh! ¡No estábamos de vacaciones! ¡Ah, creo que no! Es que nos vino a buscar una abuela loca que nos está persiguiendo. ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, patitas! ¡Ay, que escapó de la abuela, patita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patitas, no olviden suscribirse y dejar su like porque... porque si no, no me voy a salvar de la abuela loca! Así es, que dejen su like para que nos salvemos. ¡Ay, no! Vamos a... vamos a entrar por acá, pero no hay nada. ¿Dónde estará la abuela? ¡Ay, agarrar! Ok. Tengo aquí un palo. Un palo para abrir no sé qué. Pero hay que... hay que ver qué podemos abrir con esta cosa. Igual lo que puedas agarrar, patita, ¿eh? Tienes que intentar agarrarlo. ¡Vente, sígueme! ¡Ay, es que no encuentro la abuela! ¡Ay, ahí viene la abuela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre hacia el otro lado! ¡Ahí te van a atrapar! ¡Ah! ¡Tienes detrás de mí! ¡Ay, me asistí de verdad! ¡Torre, pato! ¡Core! ¡Patita! ¡Patita! ¡Ay, ya me hizo chichar! ¿Cómo? ¡Si venías detrás de mí, patita! ¡Ah! ¡Por aquí no me alcanzó! ¡Ay, a mí también! ¡Ay, patita! ¡Patita! ¿Dónde estás, patita? ¡Aquí estoy, aquí detrás de ti! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Pensé que era la abuela! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no soy la abuela! ¡Yo soy patita patona! ¡Ok, ok, patita! ¡Hay que intentar escapar esta vez! ¡Tenemos que huir! ¡Ay! ¡Ven! ¡Abre aquí la puerta, ¿no? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Yo estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy intentando ver qué puedo agarrar de aquí! ¡Aquí no hay nada! ¡No puedo agarrar de nada! ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Ok! Creo que ahí viene la abuela, ¿eh? Porque ahí estaba corriendo esta chica. ¡Sí, yo creo que sí! ¿Dónde está la abuela? ¡Ay, no quiero arriesgarme! ¡Tú, oye! Voy a entrar al baño de chicas. ¡Nadie vea esto! ¡Oye! ¡Te estoy viendo! ¡Tengan al baño de chicas! ¡No! ¡Pero cierra tus ojos, patita! ¡No debes de ver! ¡Que entra al baño de chicas! ¡Ay, acá no hay nada! ¡Intenta abrir los clósetes a ver si hay algo! ¿No hay nada? Ok, tengo una llave, pero no sé para qué sirva. Ok, creo que este es el baño de los chicos. Todos estamos aquí huyendo de la abuela. Patitos, no olviden dejar su... Aguas, ¿eh? Aguas. Ten cuidado, perdón, perdóname. Ten cuidado que está poniendo trampas la abuela. ¿Qué hay? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las trampas? En el piso, en el piso, en el piso. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Pero sí! ¡No olviden dejar su like, mis patitos! ¡No olviden dejar su like! ¡Y dejar su comentario para que no nos llegue a la abuela fea! Y por favor, patitos, suscríbanse a mi canal. Y gracias por ver todos mis videos porque yo sé que ustedes los ven. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Aquí está la abuela, la estoy viendo. ¡Está aquí parada! ¡Estoy cerca! ¡Hola, abuela! Aquí la tengo. ¡Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va la abuela! ¿Dónde estaba? ¡Ya se fue! ¿Dónde estaba? Yo no la vi. ¡Ay! Ok, está cerrado esto. ¡Ay, ahí viene la abuela, ahí viene la abuela! ¡Tordone! ¡Ah! ¡Agarra, agarra, 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 pata! ¡No! ¡Dime que no te hizo chicharón! ¡No, no, no! ¡Viene detrás, viene detrás! ¡Corre, corre, corre, niña, corre! ¡Muevan las patrullas! ¡No se asustan y regresan! Oye, pero no hemos encontrado nada, ¿eh? No hemos encontrado aquí. ¿Y qué tengo que hacer? ¡No hay nada, patrullo! Estamos como... Tenemos que encontrar como que llaves, pero el problema es que no sé dónde se abren. Tengo una llave yo, pero... No sé cómo se utiliza. ¡Ah! Es que ni siquiera hay una cosa que se pueda abrir la llave o algo. Necesito una safe key. Necesito una safe key. Ok, aquí está la abuela, ¿eh? Está quedando parada en la salida, ¿eh? Está haciendo trampa. Tiene que estarse moviendo. No puede quedarse parada. ¡Ay, no, 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 no! Yo no sé dónde está, pero ya no quiero. ¿La ves? Está, está. Oye, ya la vi, ya la vi. Ya la vi. Está guardada. Está guardadita. Exacto, está guardada. ¡Ay, ahí podemos ver a la abuela fea! ¿Y por qué se abre esto? ¿Y por qué se coló? Se quedó ahí paradita a la mesa. Ok. Es que hay que conseguir cosas, patita. Si no, no podremos salir de aquí. Intenta abrirla. Esta puerta está cerrada. Sí, dice que necesitamos un screwdriver, no sé qué. ¡No, no, no! ¿Un qué? Exacto, eso. ¡Ay, sí me imagino! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Corre, patrón! ¡No te quedes por allá! ¡No, ahí se quedó! Es que mira mi héroe. ¡Ay, mira mi héroe! ¡Eh, tengo un tiraules! ¡Tengo un tiraules! ¿Está parada? Eh, sí. No va a venir. No tengo nada para lanzar. ¡Lebadida! ¡No, patrón! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No te acerques! ¡Oh, qué rápido eres! ¿Qué me acerque? ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Retreso, regresa por acá! Estoy viendo a ver si encuentro algo para lanzarle en la cabeza para que se desmaye. ¡No sé dónde acabó! ¡Ya abrieron una puerta! ¡Sí, patrón! ¡Acá atrás! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡En dónde está la cocina! ¡Lograron abrir una puerta! ¿En la cocina? Ok, voy para allá, voy para allá. ¡Ay, tenemos que escapar de la abuela! ¡Ay, qué miedo, patrón! ¡Estoy acá! ¡Acá abrieron, pero creo que no! ¿Qué puerta, qué puerta? Hay que enfrentarnos a la abuela. Si no nos enfrentamos, no vamos a poder ganar esta batalla contra la abuela. Creo que la abuela se durmió. ¡Ah, viene! ¡Ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Estoy atrás! ¡Estoy atrás! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá atrás viene detrás de nosotros! ¡No, no viene, no viene! ¡Se quedó allá, se quedó allá! ¿Encontraste algo? ¡Yo vi algo! ¡Ah, aquí estaba! ¡Ah, para lanzarle en la cabeza a la abuela! ¿Lo encontraron entonces le puede dar un tiraulazo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, viene, viene la abuela! ¡Amiga, no, no, corre! ¡Corre, no se queden! ¡Acá hay una puerta! ¡Corre, corre! ¡Ese es el candado rojo! ¿La tienes, el candado rojo? ¡Oh, ya le hizo chicharrón a un niño! ¡No, pobrecito amigo! ¡Amigo! ¡Corre, patrón! Hay que buscar, hay que buscar cosas para abrir. A ver, aquí. Está ya parada, pero no, 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 no veo. ¿Cómo que necesito una Ludpig? ¿Qué es eso? Ok, ok, aquí tengo esto. Ok, ok, ok. Patita, patita, ven acá, no te vayas, cúbreme. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Aquí, aquí. Ok, tengo un fuse, tengo un fuse. ¿Dónde es un fusible? Tengo un fusible, ¿dónde se usaba? ¿De acuerdo que? No, 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 no recuerdo. Debe de ser algo de la luz. Algo cercano. Mira en algún lugar, creo que era aquí arriba, patita. Creo que estaba acá, ¿no? Necesitamos, que era como que necesitaba un fusible para poder abrir la puerta. Yo creo que debería... Sí, aquí, 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 aquí. ¿Me encontraste? Sí, aquí tengo la más cerca. Sí, tengo la llave roja. Ahora vamos. Ven, 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 patita, sígueme. Ven, ven, ven. Tengo la llave roja. Uy, uy, ten cuidado. Tú vas a ser... Tú tienes que cuidar mis espaldas. Ten cuidado, patoni. Ten cuidado, porque si no... Sí, sí, ven, 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 ven. No tenemos forma de darle un planca. ¡Ay, aquí está! ¡Uy! ¿Te sigo o no te sigo? Sí, 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 sí. Sígueme, sígueme. Está poniendo trampas. Ok. No, 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 no. Abre la puerta, abre la puerta. Voy a abrir la puerta. Ven, 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 ven. Uy, ten cuidado. No, 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 no abre, no abre. No, era con un canado, con una llave roja. Acá hay una llave, pero es negra. Tengo una master kit. Y creo que la... Niña, abre, ahí está. Sí, amiga, abre, abre. Llebro, llevo, llevo. No, 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 no sirve. Ya, intenta abrir con la llave. No, es que hace falta otra cosa. Creo que otro así, como... Ahí está, ahí está. Sí, sí. Patoni, ¿y ahora cómo entro? Entra, entra, entra. Sí, escapé. Patoni, me escapamos. Somos los mejores. Somos los mejores. ¡Jú, Jú! Ay, Patoni, lo logramos, logramos escapar de la bruja. Sí, de la abuela. Ya logramos escapar de la bruja, abuela, balbada, Granny. Muchas gracias, Patitos, por estar aquí con nosotros y por ayudarnos a escapar de la abuela. Gracias, porque sin ustedes no lo hubiésemos logrado. Y ahora sí, Patoni. Pues vamos a continuar escapando otra vez, porque ya me gustó este juego. Ok, si quieren, si quieren los patos que lo volvamos a jugar, que lo dejen en los comentarios para que lo sepamos. Sí, pero dejen sus comentarios acá abajito. Yo estoy leyendo todos, 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 todos los comentarios. Bueno, muchas gracias por todo. Les mando un saludo a todos y un besito y un trancazo a Patoni. ¿Dónde está Patoni? ¿Por qué? Nada más que me dieron ganas. Adiós, Patitos, los quiero un montón. Y vamos a seguir escapando del abuelo. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Adiós, Patitos. Adiós, Patoni. Adiós. Adiós.